STF Filtro se complace en presentarles la gama de filtros de malla autolimpiantes de Gran Caudal. La familia FMA6000, que puede filtrar desde 300 m³ hasta 50.000 m³, con un solo equipo y con grados de filtración desde 1000 micras hasta 2000 micras. La característica principal de este equipo es que no necesita presión para autolimpiarse. El equipo se coloca en la captación de ríos, canales, embalses, para proteger estaciones de bombeo, redes de riego, abastecimiento a cualquier tipo de industria. El filtro se compone de un cuerpo metálico, corona rotativa, colector de limpieza, sistema de limpieza, bomba para la inyección de agua de limpieza y grupo motorreductor para accionamiento de la corona rotativa y elementos de medida y control. El elemento filtrante es una malla especial Double Diamond, sujeta la corona rotativa, para retener todo tipo de impurezas con un perfil hidrodinámico que ofrece baja pérdida de carga y reduce las turbulencias, disminuye las pérdidas de carga y evita adherencias de elementos extraños. Todos los materiales son de primera calidad, utilizando aceros inoxidables en todos los elementos mecánicos que están en contacto con el agua. El cuerpo del filtro es de acero al carbono. Los elementos mecánicos se sitúan en la cara de aguas limpias, de forma que ningún cuerpo extraño pueda afectar a su funcionamiento. La serie de filtros FMA 6000 se acoplan directamente a la tubería por medio de bridas normalizadas, como un elemento más de la misma. No necesitan más instalación que la conexión de los elementos eléctricos y de control. El agua atraviesa la malla rotativa, quedando retenidas las partículas superiores al paso de la misma. Cuando se alcanza el diferencial de presión prefijado, comienza el proceso de limpieza, que se realiza por sectores, recogiéndose los residuos en el colector de limpieza para ser expulsados al exterior. En ese momento, comienza a girar la corona hasta posicionar un sector justamente en la cámara de limpieza. Acto seguido, se procede a la apertura de la válvula de limpieza y a la puesta en marcha de la bomba para la inyección de agua a través de unas boquillas desde la cara de aguas limpias de la malla. Con estas boquillas se consigue una limpieza exhaustiva de la malla. La válvula de limpieza permanece abierta el tiempo establecido y se procede a su cierre. La corona se desplaza hasta el siguiente sector y comienza el ciclo de nuevo de abrir y cerrar la válvula de limpieza y la bomba de inyección de agua. Al posicionarse el sector en la cámara de limpieza, éste queda totalmente estanco gracias a un sistema de cerdas de nylon. Por lo tanto, al abrir la válvula de limpieza, todo el agua pasa a través de la malla filtrante en sentido inverso al de filtrado. Lo que se traduce en un ahorro considerable en el gasto de agua para la limpieza. En el caso de que algún elemento extraño bloquee la rotación de la malla, el sistema invierte la rotación alternativamente hasta la eliminación del obstáculo. La amplia gama de filtros de STF incluye gran variedad de materiales y recubrimientos para adaptarse a cualquier aplicación.